Se me quita la gana de jugar este juego, de verdad, eh Se me quita la gana de jugar este juego, tío Se me quita la gana de jugar este juego, tío Se me quita la gana de jugar este juego Se me quita la gana de jugar, eh De verdad lo digo, eh Se me quita la gana de jugar, tío Se me quita la gana de jugar, tío No puede ser esto, tío Es que no puede ser esto, tío Es que no puede ser esto, tío Las palmas atléticas nos marcan en el 93 Ahora esto me marca en el 94 Se me quitan las ganas, tío Se me quitan las ganas de jugar, tío La verdad es que se me quitan las ganas, eh Es que es increíble Habías perdido el recreativo, tío Habías perdido el recreativo Había empatado el ajedeciras Y nos empatan en el 94 Es que de verdad se me quitan las ganas, eh Se me quitan las ganas, tío Se me quitan las ganas Encima la última jugada, es que hemos visto la última jugada Que hemos tirado tres balones arriba Sin sentido ¿Queréis aguantar el balón, tío? Y no regalarla ¿Queréis aguantar el balón? Que estamos en el 94 ¿Qué mierda estáis haciendo, tío? La instrucción de perder tiempo Implica aguantar el balón Y no regalar el balón en el minuto 94 Es que no sé qué hacen, tío No sé qué mierda hacen, tío Va, que solo quedan tres partidos ¿Y qué tres partidos? Si me enfrento al primero y al tercero ¿Qué tres partidos? O cuarto, no sé dónde está el ajedeciras Está cuarto Si me enfrento al primero y al cuarto Vaya segunda vuelta, eh Vaya segunda vuelta Llevamos seis partidos He ganado un partido de la segunda vuelta, eh Un partido de seis hemos ganado, eh Un partido de seis hemos ganado Porque las palmas Atlético ha marcado en el 93 Y el Inense ha marcado en el 94 ¿Qué? Deberíamos tener ahora mismo cuatro puntos más Deberíamos tener cuatro puntos más, tío Y jugadores, no dices en el gilipollas Deberíamos tener cuatro puntos más El Marbella se asegura está en el playoff Que no sé cuánto Me saca once puntos el Marbella Me saca once puntos el Marbella Y hemos empezado la segunda vuelta Iba yo primero Iba yo primero Y me saca once puntos el Marbella La caída de mi equipo en la segunda vuelta Es que no tiene ningún sentido Bueno, la caída Que tampoco ha sido tanta caída Porque tendría que haber ganado las palmas Atlético Y tendría que haber ganado el Inense Y tendría que sumar ahora mismo cuatro puntos más Pero no lo sumo Tendría, pero es que no lo sumo Sumo No lo sumo Mira, Pitu Te voy a quitar esta función Mira, Pitu Ponte aquí a recuperar balones, tío Pitu, ponte aquí a recuperar balones Porque parece que no vales para otra cosa Ponte aquí a recuperar ¿Qué hace el de apoyo? Tarda hacerse con el balón en el centro de campo Para dárselo rápidamente a un jugador más creativo Tarda robar el balón más arriba Para armar mejor un contraataque Vamos a dejarlo con... Con rol de defensa Que recupere balones y la juegue con David González No sé qué deciros Instrucciones sobre el rival Venga, pues aplicamos instrucciones sobre el rival Prendamos al Cádiz B Y no sé qué... No sé qué vamos Venimos de una barracha muy negativa Por favor, que no me marque Que no me haga como el San Fernando, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es el pinball? ¿Estoy jugando al pinball? Bueno, pero es que la jugada no acaba ¿Qué pasa? ¿Va a tener otra Cádiz? ¿Va a tener otra Cádiz? La jugada más larga del Fútbol Manager La jugada más larga de la historia del Fútbol Manager Recuperamos ¿Fefo? ¿Fefo no falles? ¿Fefo no falles? Gracias, Fefo Pues mira, pues la jugada más larga del Fútbol Manager Ha sido para nosotros finalmente Y ha acabado el gol Igual de Fefo Igual de Fefo 1-0 Gonzalo ganando al KB Corner, no, falta Falta, falta El balón parado 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 Creo que nos hace falta un central Que acompaña a De García Corner Vamos a ver el corner, ¿verdad? Ha marcado el recreativo Que se está enfrentando a Algeciras Ese partido nos beneficia a nosotros Pase lo que pase Pase lo que pase Ese partido nos va a beneficiar a nosotros Salimos ganando Sí o sí Gane uno Gane otro O empaten Ya que demanda a nuestro favor No regalemos el balón, por favor Le damos el espacio para Fefo A punto de llevársela Vale, va a recuperar López Silva A la izquierda O López Silva Ese balón para Fefo Ha cortado la defensa Recupera a su lugar ahora Drugal que sube A Drugal No en el centro Nada, rechace para Itami Juega a medio Ahí está Pitu, Pitu Juega rápido Tami no la pierdas Estaba ahí pegando mucho Se va al mal espacio No va a llegar López Silva Recuperamos otra vez Estamos bien posicionados Para estar recuperando todo el rato Ahora banda, ahora banda Ahí está Pongo el centro Fefo Fefo Vamos Vamos, joder Queda mucho partido Queda mucho partido Y viendo lo que he estado viendo hoy No podemos dar nada Absolutamente nada Por hecho Pero el resultado ahora mismo Es muy positivo 2-0 Vamos al descanso Por favor Vamos al descanso Venga Al descanso Sin más ocasiones Y a ver Vamos a felicitar al equipo No puedo felicitar al equipo No quiero felicitar al equipo Estoy muy contento con vuestra actuación No he dicho lo recomendado Porque es que estamos jugando El Cádiz va a llegar El Cádiz va a tener ocasiones Pero tenemos que intentar frenar eso Uf, este se ha quedado a favor Creo que lo vamos a regalar, ¿verdad? No, 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 no No solo nos lo regalamos No podemos hacer penalti Vale ¿Puedo cambiar el lanzador? Ah, vale, vale, vale Creo que lo va a lanzar Fefo solo Tengo puesto Tengo puesto aquí Permitir al jugador que haya marcado 2 goles Que lance el penalti Bueno, no lo va a tirar Fefo Lo va a tirar Spectre Junior No sé Tampoco me ha salido aquí Lo de cambiar el lanzador Bueno, gol de Spectre Junior Vale Gol de Spectre Junior Cuarto gol de la temporada 4 de 4 4 de 4 y 3 a 0 Joder, tío Tío, esta victoria Esta victoria Uf Esta victoria puede ser importante, ¿eh? Puede ser muy importante En una jornada En la que Recreativo O Algeciras Se van a dejar puntos O los dos Puede que los dos Vale Azrubal Azrubal Tómate un descanso, ¿vale? Descanso Chilo Voy a sacar a Héctor Marrero O sea, que no estoy dándole apenas minutos Voy a quitar a David García Y después, ¿qué más? Mira, Miguel Vega No estuvo bien No estuvo bien en el partido En el partido Pero igualmente lo voy a sacar a jugar ahora De hecho, Miguel Vega No sé si fue el que se equivocó En la jugada que acabó en el gol en contra Voy a sacar a Alex Pérez Por Jordán Hernández Aunque Jordán Hernández Ha dado la asistencia y tal Pero Alex Pérez es que Joder, nunca Chaval Y con estos cuatro cambios Vamos tirando, ¿vale? Con estos cuatro cambios Vamos tirando Hago el quinto Por si hay alguna lesión Más de una vez Ha pasado Me encantaría acabar el partido Con la portería cero No sé si será posible No sé Si no hacemos el gilipollas Igual sí Miguel, Miguel Es que qué manera de complicarse, tío Parece un tractor girándose La grúa Tío, tenía el balón a banda, tío Tenía el balón a banda Fácil Y se ha girado por completo Ha fallado el pase Y acaba en gol del Cádiz B Es que Miguel Vega Cada vez que te saco Acaba el gol en contra Cada vez que meto a Miguel Vega Tenemos gol en contra Va a perder Va a perder el Algeciras A ver con las tonterías A ver con las tonterías Que estamos 3 a 1 A ver con las tonterías A ver con las tonterías Y las llegadas del Cádiz ahora Este juego Otra vez el primer gol de la temporada Todos los jugadores se van a estrenar contra mí, tío Todos los jugadores de la historia de segunda vez Se van a estrenar contra mí ¿Cómo podemos procesar de un 3 a 0 a un 3 a 2 en dos jugadas, tío? En dos jugadas de un 3 a 0 a un 3 a 2, tío ¡Gracias! 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 Yo estoy flipando, tío Yo estoy flipando De verdad No me había sorprendido nada Que me hubiese marcado otra vez En el 93, en el 94 o en el 95 Como llevan haciendo los partidos anteriores Me había tocado de huevos, tío Quedan dos partidos, eh Voy a beber agua Y la vende 3 a 2 No entiendo por qué no se han marcado dos goles en dos minutos La verdad Y ahora mismo la situación es la siguiente Tengo un punto de ventaja respecto al Recreativo Y 4 respecto a las Geciras Si hubiese ganado los 4 Del partido este Contra Palmas Atlético Que me había marcado en el 93 En el 93 Y si hubiese ganado los otros 2 puntos en Linense Que me había marcado en el 94 Pues ahora mismo tendría yo 4 puntos más Es decir, 8 más que en las Geciras Y estaría más que el Más que el clasificado Para la fase de ascenso La segunda ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, queridos amigos? Es que me han marcado en el 93 y en el 94 ¿Eh? Y como me he marcado en el 93 y en el 94 He perdido 4 puntos de mierda Que ya no solo afectan a esto Afectan a la segunda fase Porque para la segunda fase Arrastramos los puntos en la primera No sé si lo sabíais esto Importante Para la segunda fase Arrastramos los puntos que tenemos ahora mismo en la primera Bueno Pues eso Le sacamos 4 a las Geciras Y tenemos que enfrentarnos Al Morbella Y a las Geciras Y a ver ¿Qué le queda a las Geciras? No sé qué le queda a las Geciras ¿Qué rival le queda? Se tiene que enfrentar a Palmas Atlético y a mí Si las Geciras no ganan su siguiente partido Estaremos clasificados ¿Vale? Si las Geciras no ganan su siguiente partido Estaremos clasificados Dependemos de nosotros mismos Y en la primera vuelta Ganamos al Marbella Y empatamos contra las Geciras Si repetimos esos resultados Estaremos en la fase de hacer eso Ahora bien Hay que repetirlos Hay que repetirlos Y visto lo visto en esta segunda vuelta No sé si somos capaces Hola, buenas ¿No te llegó la noticia de raid? F Ah bueno Creo que no me ha llegado la notificación de raid Hostia Pues hola Hostia, gracias por la raid Mira, sí, aquí la tengo Vale, pues Oye, gracias Oye, muchas gracias Jangel92 por esa raid Muchas gracias, tío Pues hola, bienvenidos Estoy jugando con los Piratas del Estrecho Vale, os cuento un poco a los que habéis entrado ahora Estoy jugando con los Piratas del Estrecho Es mi equipo de clubes pro en FIFA Está adaptado aquí a Football Manager Estamos usando la base El Tamaraceite Estamos jugando en segunda división B Primera temporada Estamos en la primera fase Y bueno, pues estamos a dos partidos De terminar esa primera fase Y con posibilidad De acabar en Vale Ahí está la música de vuelta Con posibilidad de acabar en En fase de En fase de ascenso En fase de ascenso A ver, a ver, a ver Todos vamos a ver el partido contra Marbella Y Morbo Vale Vale, pues sí Voy a jugar contra vuestro Marbella Pues gané al Marbella En el En el partido de ida Me da pereza Joder, está siendo sincero Y si tenemos la peor plantilla ¿Qué importancia han tenido las actuaciones El Fernando Román en la temporada de Marbella? La verdad es que no lo sé Javito Figueroa entre los líderes de la Liga En cuanto a distancia recorrida Javito es un jugador tremendo, tío Javito es el Lucas Vázquez del equipo Podría marcar diferencias Y David González puede marcar diferencias Vas a intentar sorprender Nada, no te voy a explicar El Agencias ha protagonizado la buena noticia Hombre, la buena noticia Habré protagonizado yo Que llevo una de las peores plantillas del grupo Y estoy A punto de meterme en la fase de ascenso ¿Qué me estás contando? Vale, vamos Vamos a ese partido Que va a decidir mucho El Algeciras se enfrenta a las Palmas Atlético Nosotros Al Marbella y Sanluqueño Contra el Recreativo Yo creo que Creo que Algeciras y Recreativo van a ganar Y estamos casi obligados a ganar Al Marbella o al menos a no perder Para Para meterlos en la fase de ascenso Va a ser un partido en el que vamos a sufrir Vamos a sufrir bastante Pero hay que confiar, tío Hay que confiar No va a hacer ningún cambio Este es el once que nos ha acompañado Durante toda la temporada Y el que nos tiene que acompañar a ganar Vamos, joder ¿Qué vais con el Marbella, tío? Yo me estoy en el Marbella Por eso digo nuestra Marbella Sí, sí, me lo he imaginado Me lo he imaginado Tranquilo, tranquilo Vamos a intentar motivar a los jugadores, ¿no? Bueno Hemos motivado a Jordan Hernández Espectri Jr. siempre está motivado Y vamos al partido No nos vamos a parar aquí mucho más Tiene equipazo el Marbella Joder, tiene la primera Vamos a ver en Marbella La granera lo va a poner el centro atrás No hay nadie ahí Gol, tío Tío, todos los jugadores me van a marcar El primer gol de la temporada Van hoy 6-7 jugadores Que me marcan a mí El primer gol de la temporada La mitad de defensas Todos, tío Pues muy bien, gol Pues muy bien el gol de José Vamos a cambiar la mentalidad Y intentar ir un poco más arriba Porque la derrota no nos vale de nada ¿En qué temporada estás con el Marbella? Puedes ahí contestar en el chat Se nos va el tiempo, tío Se nos va el tiempo, joder Estamos tirando 5 tiros, 4 puertas Pero ocasiones no he visto ni una A ver, me he salido Ahora no puedo volver a creer A gacharla, ¿no? Ahora puede... No puede ir, bueno Vale, parece que tenemos jugada De inicio, de saque Vamos a verla Rual, por favor No empecéis a tirar balones de mierda Ojo, ojo ese balón Ese balón de pito es bueno Gol de Fefo Vamos Vamos, joder, tío Joder, bueno, bueno Vamos a empezar mejor la segunda parte Que con este gol Décimo tercero ya de la temporada Para Fefo Y... Y empate nada más Empezar la segunda parte Vamos a volver a la... Pues no, mira No voy a volver a la cauta Vamos a dejar mentalidad positiva Y a ver si podemos enganchar Alguna más arriba Porque llegar estamos llegando La cosa es que Muy clara es no... No deben estar siendo Uff Otra falta granero, tío Granero, no Por favor, por favor Tío, balón parado Supo un lamentable ese Supo un lamentable Si mi balón parado Vale Vamos a dar entrada A Julio Báez Aquí en la banda Vamos a dar entrada Javito en la otra No voy a sacar a Miguel Vega Porque cada vez que sale Miguel Vega Es liarla No sé si sacara Samu Casais Aquí en el medio Bueno, un segundo Los atributos De Samu Casais Aquí como Lo pongo Lo pongo de pivote organizador Lo pongo aquí Lo pongo de pivote organizador Regular ¿Y tú tienes mejor atributo de pase? Voy a sacar a Samu Casais Por aquí Por el medio Vale, de hecho Lo he sacado ya Lo vamos a poner ahí Como pivote organizador De apoyo Vale Con esto gastamos Tres cambios Tampoco Tampoco veo necesario Ahora mismo Sacar a nadie más Vamos a aguantar así Vamos a aguantar así Guardamos un par de cambios Uno por si hay que defender Un poco más Otro por si O por si hay que atacar Un poco más Y otro por si hay algo Va a atacar en Marbella Ojo a Redro Vale, pierde Delante de Tony Segura Y ese balón Ese balón No va a llegar Fefo No va a llegar Fefo La va a tener en Marbella La va a tener en Marbella Tío, hay dos en banda Por favor ¿Se puede abrir alguien allí? Venga, Itami Venga, Itami Vale, va a recibir Fefo Pensaba que no Ábrela Ábrela Que está subiendo Esa estrella de jugada, tío Aguántala Espérate que suba el estrella Ya será largo el espacio Estamos empatando A ver Puedo ver resultados Último resultado Puedo ponerlo en otro sitio Vale, no Ahora mismo No está jugando nadie Ahora No está jugando Nadie más De nuestro grupo Pues Últimos minutos Voy a ver Si podemos sacar a alguien Voy a sacar a Quintero Quintero está lesionado ¿Puedo sacar a Quintero? No puedo sacar a Quintero Porque Quintero está lesionado No tengo nadie Que pueda jugar de delantero No Voy a sacar a Si pasáis aquí En la media punta Mira, no voy a gastar Ningún cambio Porque Miguel Vega Ahora mismo no me da confianza Luis Castillo Luis Castillo podría salir Aquí por Pitu Como centro campista recuperador Y poco más No voy a poner tampoco Mentalidad ofensiva Porque el empate No es un mal resultado Espérate Porque la va a tener La va a tener Marbella La va a tener Marbella La va a tener Marbella Por favor Alguien que salga ahí Javito Javito No se te va No se te va No se te va No se te va Joder Si se va con el rebote Vale Seguir teniendo la Marbella Por favor Por favor Vamos ahí La ha tocado Pero ha despejado Ha despejado fatal Vaya bola Vaya bola Vaya bola Mentido granero de cabeza Después de que hayamos Hecho un despeje de mierda Porque es un despeje de mierda Vaya tela, tío Ha sacado el balón De ahí, tío Después salen dos jugadores Tiene que salir ahí solo uno Es que han salido los dos Al salir dos Ha quedado granero solo Y ha marcado gol Esto ya está Está acabado Esto ya está acabado Voy a intentar Disparar Disparar Cuando podáis Parece que hay ocasión A ver Eso Eso de ocasión Tiene poco De ocasión Tiene poquísimo La tira la banda Nada Esto Está afuera Esto está afuera Vamos a perder Contra el Marbella A no ser que cojamos aquí El contraataque Penalti Que penalti Bueno, bueno, bueno Venga Hasta luego No, no sé No sé que penalti ha ido Pues nada Ganamos al Marbella La ida Perdemos en la vuelta Y Y no dependemos De nosotros mismos Creo Para acabar En fase de ascenso No sé qué decir De los jugadores Mírala Le he dicho lo recomendado Y parece que Les ha sentado bien Lo que no me sienta bien Es Cómo estamos ahora mismo En la clasificación Porque recreativo Está tan solo un punto Con un partido menos El Algeciras Está a 4 puntos Con un partido menos También No, no, vamos a jugar La última jornada Contra el Algeciras Va a ser Renviera el segundo Me da igual la red de prensa La última jornada Contra el Algeciras Va a ser Una final Va a ser una final Jordana Bernal Se va a perder el partido Por sanción Y a ver cómo acaba esto ¡Suscríbete al canal!